Pensar que ahora en el 2010 hay tanta gente que ha entregado su vida totalmente a los demás, es increíble. La verdad es que siempre hay alguno de ellos en una parte del mundo dando su vida, rezando por mí, incluso en este momento en el que te estoy hablando. Ellos son los que con su oración diaria nos sostienen todos los días y el problema es que no nos damos cuenta. Da igual quien sea, a qué me dedique, qué haya hecho, en qué crea, para ellos soy hijo de Dios y eso, eso basta. Ya lo dijo Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué mejor prueba de ello va. Por eso cuando te paras un momento y piensas en toda esa gente, el corazón se te encoge y te planteas cómo puedo agradecer su vida. Quizás la mejor forma de empezar sea dar las gracias, ¿no? Gracias. Gracias de verdad. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Nosotros ya sabemos que no estamos solos. Ahora, ellos tienen que saber que no están solos. Gracias. 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 ¡Gracias!